bienvenidos a este nuevo módulo vamos a seguir con este curso de cocina saludable no es el que hemos venido trabajando como ejemplo entonces llegó el momento de divulgar esto a las otras personas para lograr ese esa primera venta entonces qué vamos a hacer antes de ofrecerlo obviamente tenemos que seleccionar el producto ver ver links de afiliación o de divulgación vamos a entrar a esta otra pestaña que es la que nos va a mandar y vamos a escoger nuestros hot links ya sean los hot links alternativos o ya sean los hot links normales como ustedes como tú no tienes una página web para presentar el producto te recomiendo buscar en cada uno de estos o sea hay que leer aquí por ejemplo dice directo al formulario de pago con pop-up de descuento de 30 esos son dólares entonces tú vas a ir acá y vas a decir ok ya sé cuál es el link que tiene la página y que es mi hot link que es va a ser tu hot link porque vas a tener otro hot link diferente entonces tú vas a copiar el hot link aquí aquí en donde dice copiar vas a copiar este hot link y se lo vas a enviar a la persona pero ese hot link debe de contener esta página web de presentación del producto porque así solamente vas a poder decirle a la persona oye esto es lo que contiene el curso que te quiero vender pero no le vas a decir hoy este te quiero vender este curso sino hay formas de llegarle a las personas aquí se trata de persuadir de de saber usar gatillos mentales de de ser un buen vendedor al final no y la persona cuando tú le mandas el hot link que copiaste de esta parte cuando le envíes a este hot link la persona cuando lo abra le va a aparecer esta página de presentación y cuando diga ok ya vi el producto me interesa me identifico lo necesito entonces le van a aparecer unos botones aquí a esa persona y va a decir ok descargar ahora lo va a mandar a este check out no para el producto van a ser diferentes check out no todos traen el mismo pero lo que nos interesa es la información de pago entonces la persona procede a registrar sus datos ya sea con tarjeta de crédito de débito pagar en opso paypal o transferencias no entonces la persona hace el pago le pica en comprar ahora y una vez que se haya hecho la compra acorde al tipo de compra si hayas sido con tarjeta de crédito débito la comisión se va a reflejar de inmediato en tu teléfono o te va a llegar un correo o si se lo hace en opso va a tardar una hora dos tres horas o un poquito más para que se refleje el pago en tu en tu teléfono si descargas la aplicación que se llama es par que es par que es par que así se escribe es par que es par que es par que de hotmar no y cómo vas a llegar a dar esa venta o sea cómo vas a conseguir esa venta lo que vas a hacer es siguiendo estos pasos lo primero lo más inmediato para que tú consigas esa primera venta es ofrecer uno de los tantos cursos que hay en la plataforma de hotmar pero ofrécelos a tus amigos a tus conocidos a tus compañeros de trabajo pero algo que tú realmente sepas que esa persona necesita si esa persona necesita algo por ejemplo aprender a dominar excel por ejemplo pues le vas a ofrecer este producto de excel y la persona lo compra si no tiene una página web de presentación en el curso pues no pasa nada tú le pides la información al productor ya les dije cómo obtener el correo escribirle a la persona y decirle oye quiero saber más información acerca de este curso y divulgarlo y si no buscar una un producto que tenga una página web para que sea incluso hasta más fácil no y esa es la forma en que podemos recomendar nuestro nuestro primer link hot link y llegar a esa posible venta desde luego que no vas a llegar y le vas a decir a la persona a la primera persona que le digas te va a comprar no a lo mejor pasen 10 personas 15 20 30 50 100 personas aquí la cosa está en iterar y no rendirse porque esas ventas sí o sí van a caer cuando utilizamos la forma orgánica no que no utilizamos ni publicidad sino simplemente recomendamos el curso a través de nuestras redes sociales o con nuestros conocidos pues esa sería la primera forma en que nosotros podemos conseguir esa primera venta a mí el orgánico casi no me gusta prefiero hacer crashing hacer publicidad con facebook ads entonces eso vamos a verlo en los siguientes módulos pero recuerda que si tienes tus dudas puedes unirte al canal de telegram que está acá abajo en la descripción para unirte porque estoy dando asesorías a través de zoom y ahí puedes resolver todas esas dudas de y recuerda darle like si te gustó si te sirvió este vídeo para que el algoritmo nos ayude y también dejar un comentario así de oye yone tengo estas dudas o yone como la hago o que chido y una gracias no sé dejarme un buen comentario o incluso mal comentario no sé o sea eres libre de hacerlo para que nos favorezca el algoritmo y lleguemos a más personas y sigamos creciendo en esta comunidad entonces es todo nos vemos en el siguiente módulo y también en el canal de telegram recuerda nos vemos por allá